Ahí está. Fíjense que también uno de los temas, eso sí es un poco más alarmante de Acapulco, es que hay redes gigantes de tráfico de menores. Esto sonó muy fuerte hace un par de años cuando un ciudadano canadiense fue detenido en la semana pasada en Acapulco por besar a una niña de tres años. Se dice que el detenido ya cuenta con antecedentes de ese delito, por lo que aparte, bueno, se ha escuchado muchos medios hablan sobre Acapulco, sobre ese tipo de delitos. Dicen que también en algunos hoteles, digo, ya no sé, pero sí han dicho que muchos hoteles como que igual, como que colaboran en parte a este como, se puede decir delito, de Acapulco, que es el lugar favorito de los canadienses. Eso no lo han visto, bueno, no lo han escuchado. Yo sí vi las noticias o comunicación en Facebook de que sí, hasta incluso le hicieron una foto del canadiense, donde me parece que hasta ofrecía dinero a padres, por ejemplo, de familia que trabajan en la calle, por ejemplo, vendiendo chicharrones o algo. Yo creo que había una imagen así de que el canadiense le ofreció dinero al padre, incluso, para poder estar ahí sentada con una hija que tenía. Y creo que ahí llegó la policía y yo decía, ¿cómo es que estaba haciendo este canadiense? Sí, pero sí llegué a ver la publicación y todo. O sea, básicamente vendió a la hija, a la señora. Sí, hasta lo, también lo llevaron creo que a entrevistar ahí a la policía, porque él, ahí estaba él, también mi padre estaba cerca, así que imagínate, tú no se fueras para acá y ves que va a ver tu hija, no harías algo, así que pues ahí fue eso. No, pues sí, hay un, está el video en Facebook también, donde le está besando, creo que tiene tres, cuatro años la niña. Muy chiquita. Diversos y a plena luz del día, creo que es por donde está el cinemático oceánico, por ahí. Diversos y siempre en la calle, como que le vale ya. Cada vez más normal lo quieren hacer.